y despertamos este domingo primero de cuaresma con este bello canto que ya lo he subido tres veces pero he perdido mucho tiempo en comentarios poniendo dos notas y todo así que voy a hacer un tutorial al final gloria a dios y vamos allá hay un corazón que emana que palpita en el sagrario el corazón solitario que se alimenta de amor es un corazón paciente es un corazón amigo el que habita en el olvido el corazón de tu dios es un corazón que ama un corazón que perdona que te conoce y que toma de tu vida lo peor que comenzó esta tarea una tarde en el calvario y que ahora desde el sagrario tan solo quiere tu amor decirle a todos que venga a la fuente de la vida hay una historia escondida dentro de este corazón decirles que hay esperanza que todo tiene un sentido que jesucristo está vivo decirles que existe dios es el corazón que llora en la casa de betania el corazón que acompaña a los dos de maús es el corazón que a joven rico amó con su mirada el que a pedro perdonaba después de su negación es el corazón en lucha del huerto de los olivos que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón es el corazón que salva por su fe al que se le acerca y que mostró su herida abierta al apóstol que dudó decirle a todos que venga a la fuente de la vida hay una historia escondida dentro de este corazón decirles que hay esperanza que todo tiene un sentido que jesucristo está vivo decirles que existe dios que jesucristo está vivo decirles que existe dios y gloria a dios besicos que tengáis buen domingo y vamos a por el tutorial venga yo lo he cantado aunque me resulte un poquitín alta en los acordes de do mayor como siempre do mayor con su dominante sol séptima sale al final un poco fa la subdominante y su correspondiente un menor bajamos tono y medio en la escala do si un tono si dos y medio tono si la un tono la menor con el re menor soy su dominante y no sé si sale ah sale en mi menor mira la dominante sale en menor y el ritmo cuando hago arpegios que fijaros la primera vez que cante esta canción en comentarios me molesta mucho en hacer el punteo y en explicaros con las notas ahora lo voy a hacer tranquilamente para que se quiere quedar el arpegio es bajo pulgar tercera segunda primera con índice corazón y anular o sea pulgar tercera cuerda con índice segunda con corazón primera con anular volvemos al índice con la tercera a la prima con el anular y el corazón sería así pero va a haber una pausa si cuando hacemos hacemos una pequeña pausa antes de empezar otra vez con tercera primera segunda hay un corazón hay un corazón que emana un corazón que perdona hermana cual bueno bueno creo que eso ha quedado claro y el ritmo es el universal pulgar abajo arriba es como una pequeña pausa y arriba abajo arriba es un corazón que llora es un corazón que llora un corazón que la perdona y los acordes pues eso ya habéis visto do mayor re menor sol séptima mi menor la menor y al final acabo con fa mayor y do y que más y el punteo empezaría así siempre los punteos los hago un poquito conforme la melodía y sobre los acordes empieza tercera al aire pongo yo do mayor pero bueno tercera al aire y primera sol mi re a ver sol mi 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 re do re re mi fa mi re do si la sol y ponéis mi menor y repetimos bueno y la menor sol mi 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 re do re re mi fa mi re do si do y ponéis dos do y empezáis con el arpegio y luego el punteo que hago entre medio en la canción es mi fa sol la mi 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 fa sol la la si do si la si do si do si la si la la si la sol si do do si do do si do do si sol mi sol fa sol la sol fa sol la sol fa sol fa mi es que no sabía las notas y me ha ido viniendo al momento pues eso es todo mirad que facilica y que bonita es y que verdad tan grande y que esperanza nos da besicos que hablo mucho y y y y y y y y y